Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica que está con usted, su hermano Roquel Cárdenas. Estamos meditando el primer mandamiento de la ley de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Pecados contra el primer mandamiento, el ateísmo. Dentro de la palabra ateísmo se enmascaran varios tipos. Dentro de ellos tenemos uno que se llama materialismo, que es que toda la realidad se contriñe, se dirige al ambiente en que nos desenvolvemos, el ambiente histórico de lo visible, de lo material, y que toda la realidad humana debe enfocarse y desenvolverse en función de este periodo de vida, de esta situación en la que vivimos. Ese materialismo que también tiene mucho de secularismo es parte de lo que llamamos hoy día ateísmo. Que el Señor los bendiga a todos.